Y potencias occidentales desestiman el programa nuclear iraní con fines pacíficos. Estados Unidos, por ejemplo, considera de provocación el enriquecimiento de uranio por parte de la nación persa. En la sede del Organismo Internacional de Energía Atómica, los norteamericanos dijeron que Teherán no responde a las dudas sobre las posibles dimensiones militares de su programa atómico. El delegado iraní, por su parte, rechazó estos alegatos y acusó a Estados Unidos de encontrarse en coma, sin entender que la época colonial ha terminado. Ali Ashgara Zoltaníe agregó que Teherán seguirá con todas sus actividades nucleares, las que calificó de pacíficas, incluyendo el enriquecimiento de uranio.